amigos de la playa tv saludos para todos una noticia que ya está haciendo tendencia a las plataformas digitales es que se confirma el noviazgo entre fade y carol g una noticia extremadamente oficial fade salió bailando un vídeo con una toalla de color verde que claramente después carol g la subió en su cuenta oficial de instagram claramente las toallas son muy parecidas y se confirma de que durmieron juntos ese día se confirma de que esta es la pareja del momento en donde fade y carol g confirman nuevamente que son una pareja y así se lo dejan saber al mundo la verdad una noticia que ya está siendo tendencia y comentada en diferentes plataformas digitales y aquí en la playa tv le cubrimos esta importante noticia me gustaría saber tu opinión ya que es muy importante para mí allí estaré interactuando con todos ustedes opinando sobre si claramente son o no son pareja ustedes que piensan la verdad es que ya todo se ha confirmado recientemente cuando se vieron agarras de la mano allí en miami y en donde disfrutaron mejor dicho de su amorío y lo expresaron en todo el mundo la verdad no sé qué opinan nos vemos en otro contenido hasta la próxima esto es la playa tv